Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad Inténtalo, empiézalo, seguro y veloz Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado por atrás Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, sé bien cómo te sientes Algo interior me impulsó y volví a estar de pie, tomé la oportunidad Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, si pon mucha atención Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Esta vida es una guerra por ganar Aunque llegues a la meta por más El justo cae pero se vuelve a levantar El amor, la fórmula infalible No tapanes, ven y ya, pide como desearías que sea tu mañana Enfoca bien tu realidad, si tus palabras son verdad Vendrá la oportunidad Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, si pon mucha atención Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, si pon mucha atención Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!